Música Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Don Omar En esta ocasión vamos a preparar pechugas de pollo al pibil Para eso vamos a ocupar una pechuga grande Le vamos a quitar el hueso, nada más nos vamos a quedar con la pura carne Este archote lo pueden conseguir en el mercado o en cualquier tienda Así se llama archote Lo vamos a poner en nuestra licuadora Ah, es con el que hacen la cochinita, ¿no? Sí, así es Vamos a poner dos dientes de ajo Un trozo de cebolla Unas cinco pimientas gordas Ah, de las negras Tres cucharaditas de vinagre de manzana Cuatro cubitos de tomate Ok Una cucharanita de comino Comino Unos seis o siete clavos Un litro de naranja De jugo de naranja Wow Sal de ajo Sal de ajo, muy bien Y ahora vamos a llevarnos esto a moler Ahora en una olla express Vamos a utilizar dos pencas Esa ya la hasta temaste, ¿no? Sí En la estufa Ah, muy bien Entonces vamos a forrar Como hacerle un nidito Ok A nuestra olla express ¿Un nidito de amor a las pechugas o qué? Así es Andale Para que se cocinen muy bien Se den mucho amor Bueno Una, otra Agregamos la mitad de la mezcla Ahora aquí nos las vamos a llevar a cocinar Por veinte minutos Ok Ya está Ahora vamos a sacar nuestro pollo para desmenuzarlo Uy, qué rico se ve Y quedó bien jugoso, ¿verdad? Sí, quedó bastante jugoso Es muy fácil desmenuzarlo Porque la cocción nos ayuda a que sea muy fácil con los tenedores así Nada más le jalamos y se va desmenuzando Oye, huele bien Para una cacerola caliente vamos a vaciar lo que nos quedó de lo que molimos Para bañar el pollo Porque si ustedes se dan cuenta después de que desmenuzamos el pollo Queda un poco seco Entonces vamos a hacer este procedimiento para que nos quede todo totalmente bañado Lo movemos un poco para incorporarlo Esperamos a que lleve un poquito Y listo Estará listo para prepararnos nuestros tacos Filetemos una cebolla y cinco chiles habaneros Vamos a sazonarlo con dos cucharaditas de vinagre blanco Pimienta molida Orégano Sal Y jugo de cuatro limones Mezclamos y lo reservamos Uy, ¿estará muy picoso eso o qué? Sí, yo creo que sí Tiene que estar bastante picoso esa vainilla Bueno, pues para que amarre, ¿no? Con una chela, ¿no? Sí, así es O un agua de jamaica Bueno, pues miren aquí ya como está el pollo Ahorita ya es momento de apagarlo porque ya se redujo el caldo Entonces para que no quede tan seco, pues ya lo vamos a apagar Y vamos a pasar a servir Quedo listo ya Y ahora vamos a preparar nuestros tacos para poder disfrutarlo A ver, vamos a ver No sé ustedes amigos, pero vean qué sabroso ¿Qué tal quedó? Queda muy rico, está muy recomendable hasta para los pequeños Y nos vemos a la próxima Hasta luego Suscríbanse al canal La Cocina de Don Omar Dándole un beso a los amigos que nos siguen en la cocina de Don Omar A ver, vamos a ver Mua